La Asamblea Nacional del PNV ha aprobado por unanimidad el pacto de coalición con el PSE propuesto por el Euskadi Burbatsar para la conformación del nuevo gobierno vasco integrado por consejeras y consejeros de ambas formaciones políticas. También el PSE ha aprobado este lunes con el respaldo del 96% de la militancia que ha ejercido su derecho al voto el acuerdo alcanzado con el PNV para un gobierno vasco de coalición. Así el acuerdo de hoy despeja el camino para que este próximo miércoles ambos partidos firmen el pacto de gobierno en la sede del Parlamento Vasco y para que el jueves se celebre la sesión de investidura en la que Imanol Pradales tiene garantizada su elección como Lendacari.